No cabe duda que el 2018 hectare ha sido el año de Felipe Urra, el fritanga, un joven de Copiapó que se hizo conocido en redes sociales por sus vídeos en YouTube. Su característica más importante, el peculiar color de sus ojos, que lo hizo merecedor del apelativo, ojitos de piscina. Su popularidad es tal, que ahora grabó un videoclip con el grupo musical chileno, Luz de Luna. La canción se llama Yo quiero bailar y tiene más de 100.000 reproducciones en YouTube, lee también. La vida del hombre tras, el fritanga, el youtuber del momento la presencia de Urra es muy simple, aparece en una discoteca bailando con un par de modelos mientras el vocalista del grupo desarrolla la canción con suma emotividad. La red social, la agrupación escribió, gracias a todos por sus buenas vibras, fritanga, nos ayudó en nuestro primer single y estamos muy agradecidos de él, es una persona muy humilde que le encanta ayudar a que la gente surja, nosotros estamos partiendo en esto y lo hacemos con mucho esfuerzo y amor para ustedes. Cabe señalar que Felipe Urra fue detenido a comienzos del mes de mayo por mantener una deuda por conceptos de pensión alimenticia. En ese entonces quedó en libertad tras regularizar la situación con su expareja. Aquella detención se produjo en el momento de mayor popularidad del youtuber, que en ese periodo realizaba eventos en recintos nocturnos de Santiago, Quilpue y Quillota. Atacariz de Astonora. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.